la consola en navidades. Mira, aquí tenemos a Kazunori Yamaguchi y yo diciendo antes Kazunori. El nuevo Gran Turismo. ¡Vamos! ¿Hay un botón para saltar lo de Gran Turismo? A la X, a la X. Vamos a campaña. Me ha parecido leer. Estaba mirando otra cosa y vamos a ver. No, no han dicho nada de moda campaña. Estaba, lo que... Darle pausé tres segundos, tío. Venga, va. Venga, justo cuando, después de Polifony, justo cuando se ven los botoncitos de luz. Avisad cuando estéis y le doy a Play. Yo estoy en Get Ready ahora mismo, Get Ready. Vale, ya estoy, ya estoy en Get Ready. Get Ready. Vale, vale. Avisad. Dale, dale, dale. Ya estoy, ya estoy. Ya estoy viendo el coche amarillo ya. Exactamente, el coche amarillo. Joder, macho, pues ya me he quedado atrás. ¿Dónde estáis? Eh, yo paro un segundo para que me pilles. Yo estoy en PlayStation Studio. Coche azul. Sí. Vale. Coche azul estoy yo. El Porsche, ¿no? Polifony Digital. Ojo, ojo, ojo. El Ray Tracing, colega, mira como le brilla el casco. ¿Has visto como le brilla? Uff. En los reflejos. Madre mía, el casco parece un espejo. Acaba de salir un coche amarillo. Creo que sí. Dale a la derecha. Y... Actualiza. Exacto, actualiza. Estás viendo coches. Al final a ti el Gran Turismo te lo picaba. Sí. Me acabas de salir a ver. Vale. Me encanta. Siete. Al final se llama siete. Nada de Redounce. Es siete. Perfecto. Un pueblo. Un poblado. A ver, a ver, a ver. Ahora me está saliendo el editor de coches. Sí. Bueno, el editor. Yo estoy viendo como el menú de toda la vida. Sí, bueno, eso. Vale, es que... Vale, perfecto. Ahora está bien. Que tenía... Tenía un poquito para... Y ahora estoy viendo una carrera en primera persona. Pues yo... Ahora sí. Sí, sí. No, no, no. Está adelantado. Porque yo estoy viéndolo ahora. Pero bueno, sin problema. Oye, cómo se ve esta mierda, ¿no? Se ve que te cagas. Pero yo lo que quiero es... Yo lo que... Me gustaría ver algo del VR. Pero... Está claro que hoy no van a meterle caño. Ojo a los putos guantes Puma, ¿eh? Ojo. Escucha. Crince de la luz, tío. Es espectacular. Ojo al puto hype que tengo de 25, ¿eh? Sí, 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 sí. Esto ya está vendido. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. O sea... Si es que no os fiáis de Marcerni, chicos. Como sois, ¿eh? Bien aberturados los que creyeron... Pues a mí no me gustan las manos, ¿eh? A mí no me gustan las manos, ¿eh? Has dicho Óscar, mi padre ha salido mi padre. Mi padre. A mí no me gustan las manos que se ven en el volante. No sé, las manos, tío. No, no sé. Pues yo veo un puto guante tal cual. O sea, la textura, el material... No sé, me parece súper... Esos de los gordos, tío. Vale, me ha gustado, me ha gustado. Quitando las manos.